Música Y bueno a todos chavales, en este caso os traigo un video informativo en el que os voy a mostrar las nuevas armas que van a traer al Call of Duty Black Ops 3 Y bien, dicho esto vamos a empezar con la primera arma, un rifle de asalto, llamado M2 Raider Esta será la visión en el menú de crear clase, como estáis viendo en pantalla Y ahora os enseñaré una foto de dicha arma, y también de su accesorio Un accesorio que viene única y exclusivamente para ese arma, por lo visto No se sabe, capaz que nos llevamos una sorpresa, pero en principio eso lo parece arma Y el accesorio es una bayoneta Un accesorio que, si ustedes no os acordáis, lo refresco a la memoria Vino en el Call of Duty War of War y se usaba mucho para las armas de ese juego Y bien, pasamos con la segunda arma El cuchillo llamado Fury Song Os lo dejo en pantalla con una foto suya Si ya nos gustaba poco el cuchillo normal, pues ahora este nos va a encantar Madre mía Y vamos a pasar al tercer arma Una palanca Si, habéis escuchado bien ¿No que habéis tenido ganas de darle a alguien con una palanca? Yo si, la verdad Pues ahora vais a poder Y os lo dejo ahí en la imagen de como sería Y bien, pasamos al cuarto arma El revólver Martial 16 Un revólver que tiene toda la pinta de causar bastante daño Y de seguro que nos va a dar algún sustillo en alguna partida Pero bueno Y para concluir este vídeo nos despedimos con la quinta y última arma Una ballesta Si señor Aquí tenéis el nuevo arma con el que a partir de ahora se harán los montajes de bajas finales Y nada chavales Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!